buenas hoy os quiero hablar de un tema muy peliagudo vale un tema muy de actualidad y que está suscita suscitando muchísima muchísima polémica los detectores de radar hoy con este vídeo quiero informaros de absolutamente todo cómo está la ley lo que yo creo qué podemos hacer al respecto multas posibles multas importes etcétera entonces vamos a pasar un poco a enumerar todas las dudas o todas las cuestiones que sé que os genera este tema tan polémico punto número uno vale bajo mi punto de vista vale o mi humilde punto de vista hoy en día tal y como está enfocado el tema de los radares a nivel nacional hay un montón pero un montón de radares incluso os animo a que os metáis en internet y pongáis cuánto recaudan en multas anualmente por favor cogerme esto un poco con pinzas vale bajo mi punto de vista es totalmente recaudatorio o sea y os voy a decir los motivos que pienso que tengo y que voy a argumentar primero los detectores de radar o los perdona o los radares si realmente están enfocados a evitar accidentes porque no se ponen en puntos críticos o puntos negros o o vías mal asfaltadas o peligrosas o en curvas muy cerradas o etcétera 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 no todos los que me estáis escuchando sabéis que tengo razón y al final un radar lo colocan en sitios que de repente vas al velocidad de la vía que puede ser 120 te tienes que incorporar a una vía de servicio para salirte en tu en tu salida y de repente esas 50 tienes sólo 30 metros para desacelerar o frenar que al final todos desaceleramos vas a 120 te incorporas y desaceleras no se te ocurre frenar porque no hay peligro porque te vas a incorporar a otra vía con poco tráfico con dos o tres carriles que esto estaría de acuerdo muchos de los que me estáis escuchando pues ahí es donde se ponen porque de repente de 120 tienes que ponerte a 50 pasas a 80 y ya te han cogido y te han clavado pues tres puntos o cuatro puntos y 600 euros o 500 euros o lo que corresponda yo creo que estos señores está mal o sea al final si realmente estamos diciendo que es para ayudar a evitar accidentes que es una putada por supuestísimo vamos con todas y vamos a ponerlo en sitios donde realmente existan estos accidentes no en sitios que como bien sabéis todos lo ponen para multarte porque porque genera muchísimo dinero muchísimo dinero además ahí tenéis la polémica del coche que salió en todas las redes en todos los medios un coche particular y una persona particular puesta por un ayuntamiento con un sistema para tirar fotos y poner multas pero a dónde estamos llegando o sea me parece totalmente injustificado vamos me parece no voy a decir lo que me parece además también tenéis otro otro ejemplo clarísimo las marcas coches que cada vez hacen más potentes con más seguridad con más tal no sé yo creo que ahora voy a lo que es nuestra parte yo animo sinceramente ya que las cosas están así que no deberían de ser así pero ya que las cosas están así animo sinceramente a que os pongáis un detector de radar en vuestro vehículo tal cual no lo digo vale primero por supuesto un detector de radar y yo como usuario de él os lo garantizo no está para correr o sea yo no corro más pero sí que hay veces que vas despistado vas pensando en mil cosas en el trabajo en la mujer en los niños en que tienes que ir a visitar a no sé qué y de repente aunque vayas a la velocidad de la vía vale y de repente te tienes que incorporar no das cuenta vas pensando tienes ahí un radar móvil te tiran la foto y vale en mi caso yo tengo mi trabajo que es un trabajo físico en un sitio físico pero y toda la gente que se gana el pan que lleva a su casa como transportistas como taxistas como servicios de urgencia como paquetería que tienen encima unos horarios señores yo no estoy diciendo que con un detector de radar tengas que correr todo lo contrario digo que los límites de velocidad y están para cumplirlos y digo que la ley está para cumplirla pero lo que no estoy de acuerdo es que te metan la mano en el bolsillo tan descaradamente y por eso animo a poner medios estos medios que es un detector de radar hoy en día un detector de radar otro otro cachondeo un detector de radar señores lo puedes comprar puedes venir a mis instalaciones a comprarlo yo lo compro con iva te lo vendo con iva pero sin embargo la ley dice que no lo puedes tener en el coche ni siquiera en una caja porque impuestos 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 si esto realmente está prohibido es tan ilegal y somos tan delincuentes pues señores no lo vendas no lo vendas no me lo vendas no no me dejes comprarlo y no me dejes venderlo o sea no tiene ningún sentido una multa por llevar un detector de radar vale a día de hoy por llevar un detector de radar en el coche son creo que son 300 euros que con la reducción son 100 euros o 150 perdona o 200 euros que con la reducción son 100 lo que creo que sí que tengo claro que son tres puntos vale yo lo prefiero yo lo prefiero o sea prefiero arriesgarme a que me digan que tengo un detector de radar cosa que es imposible porque los detectores de radar hoy en día no emiten no pueden detectar que llevas un detector de radar y segundo porque están homologados como ordenadores de a bordo o sea yo tengo un avisador en mi coche que está homologado como ordenador de a bordo que tengo además un software que puedo cargar o no cargar vale para detectar los radares o no o simplemente por gps qué más deciros creo que con todo esto he tocado temas demasiado peliagudos pero que hoy estoy totalmente sincerado y estoy muy decepcionado por qué creo que no hacen más que recaudar y recaudar y luego encima no lo invierten para arreglar carreteras o no lo invierten para arreglar vallas para que las motos y se salen pues no tengan estos accidentes o sea de verdad estoy bastante bastante defraudado con todo lo que está pasando al que lleva o al usuario del detector de radar se le tacha prácticamente de delincuente cuando realmente creo que los delincuentes son los que se llevan las manos y se llenan de nuestros impuestos de nuestras multas y de nuestro buen hacer y buen ciudadano sin más